Esto nunca iba a salir al aire Oh man Oh man, that's gonna be a rough flight home Que mami chula y que mami chula No, no, eso vamos a jugar Que vamos a jugar, eso es mío No, eso vamos a jugar ¿Cómo lo vamos a jugar? Pero papel o tijera Oye Paco, papay, te lo dije que mía Hola mami chula, ¿cómo estás? Pando de tuba cosa rica, cosa dulce Del lado de coco, crema, batata y uva Llévame contigo ¿Dónde te llama mami? Roberto roberto no aguanta mira roberto deja tu relajo roberto yo no sé de este mundo roberto coño a mí que me importa que tú me deje de hablar total a mí me gusta el dinero no la gente